bochinche 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 borico estilo la comay anamari lópez sigue ardida sigue enamorada de tony costa yo sé yo sé lo que muchos dirían pero ya van a ver por qué les digo y lo hace saber armando lío armando bochinche pleitazo con evelyn beltan la actual novia del integrante de la casa de los famosos según la temporada los fanáticos le gritan superan o my god deja de pensar lo que lo que lo que lo que lo que me da la bienvenida a que el bochinche al bochinche color neón opinión al ocho del espectáculo ya saben mi opinión que lleva mucho neón sobre este tema el día de hoy hay celebridades como adamari lópez que en vez de causar gracia risa chiste de uno decir que buena la hizo que que uno les aplaudo de verdad por las cosas que hacen de los chicos o ahora pues que estamos más populares los vídeos en instagram haciendo ese doblaje de voz ella da lástima a mí me está causando lástima la miro un poco no pocos cuento la miedo desesperada la conductora de hoy día sigue haciendo vídeos que la dejan ver como una mujer ardida una mujer herida una mujer despechada una mujer desesperada y no lo digo yo ok es que no lo digo lo dicen sus seguidores y en el último río se le escuchaba hablarle a una mujer y felicitarla por haberse quedado con un hombre que no era suyo sin embargo le recordó que no celebrará mucho ya que se había quedado con un traidor en cuestión si tú eres la otra y el tipo se queda contigo ganaste la batalla pero recuerda que te quedaste con el traidor y de inmediato familia los comentarios llegaron por todos lados robótico como reaccionó la fanaticada de hola 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 mis llamitas encendidas de color neón soy robótico reportando para mis chicas querotamico este martes 15 de junio adamari lópez mandaría una indirecta pero muy directa a tony costa y su novia evelyn beltrán sin embargo le salió mal le salió el tiro por la culata las cibernautas criticaron a la presentadora de hoy de ella por su mensajito fue blanco de duras críticas solo escucha estos comentarios sufre como sufre tenemos dolor porque después de la separación de ella con tony se pasa haciendo reels con indirectas bien directas eso deja mucho que decir mi mayor venganza será que te quedes con él y si se queda contigo recuerda que si te la hizo una vez te la volverá a hacer otra vez ahí te hablan novia de tony si tú eres la otra y el tipo se queda contigo recuerda que ese puesto que tú tenías queda disponible estás muy 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 dolida puya para la bichota solo vine por los comentarios como sigue doliendo a de pasa la página que tony está feliz jajaja ganó un dolor de cabeza un dormir con los ojos abiertos y con el susto de cuando la van a dejar para o convolver por la formal o por otra tan x como ella además ganó la etiqueta de otra de ser eso otra y mientras tanto tony feliz con su alma gemela como lo dijo que hasta tatuajes en común se hicieron ella evelyn feliz con su nuevo amor y viajando porque la que puede puede y a de feliz generando dinero con controversias en redes con los rills y estados todos felices y los extraños sufriendo calentura ajena las dos son bellísimas en su edad y estilo de vida y él igual quienes somos para juzgar la vida son dos días vívala a su manera y ya está al final del día ellos sólo saben que sí y que no viva la vida y deje vivir a los demás como quieran vivir ya supéralo a damaris ya es tiempo que te encuentres otro hombre y deja a tony y a su novia ser feliz te ves muy infeliz haciendo esos videitos supéralo como te ha dolido que se enamoró de una más joven estás dando indirectas indirectas que pasó a la mujer humilde y sencilla esta señora hubiera de pasar su página si fuera inteligente no hiciera vídeos como estos eso quiere decir que está ardida todavía porque siempre lo quiere tener de empleado así mismo evelyn ventrán que se ponga a trabajar tan linda a damari pero qué drama consejo sano que canalice sus sentimientos de otra manera quizá leyendo más haciendo yoga pasando más tiempo con la nena clases de pintura baile es que las redes sociales consumen y se han vuelto una adicción tan real se ve más linda informando y cultivando a las personas y dando consejos de superación personal ya no le quedan esos tiktok de quinceañera qué payasa eres con estas publicaciones también dan entender que aún no lo supera él se fue porque ya no era feliz que ella se busque a otro que la haga más feliz deja las puyas que te van a tirar y va a hacer el cuento de nunca acabar pasa en la página como te duele para de sufrir porque siempre le sacan a louis founcy lo pasado pasado está y ella no es ninguna ridícula ella vive su vida a su manera y como ellas hay muchas personas que hacen eso en las redes sociales y esas personas que la critican lo que son unas amargadas relájense y vivan su vida y dejen lo demás vivir su vida como le dé la gana y si no les gusta no la sigan dios mío superado mujer él se quedó con la otra que es mucho más joven que tú esto es lo que causa estos tipos de publicaciones así que aguante barra no hay nada más feo que una mujer esté tirando indirectas y más si quiere dar una imagen de mujer empoderada no te va palant nena a tus 51 años deberías de dejar de hacer tanto ridículo y pasar la página bueno no se le puede pedir mucho porque todavía no ha pasado la página con louis founcy pasado pisado ya flu flu volar madre mía pero todos tus reels son con veneno verídico y ahora el puesto de la otra quedó vacío así que a vivir siempre con ese temor de que te haga a ti lo mismo que le hizo a la anterior de verdad vale la pena vivir con esa angustia habiendo tanto hombre libre chicas más amor propio nada más cierto pero terminan haciéndonos un favor gran premio jaja se merecen tal para cual claro que lo saben las otras sólo que piensan que a ellas no les va a pasar jajaja así es creen que son únicas y no les van a poner los cuernos también y peor sobre todo esa joyita que abandonó a su marido e hizo a un lado a su bello niño por andar detrás de tony a esa pierna y suelta si daría gusto que la cambien por otra mejor que yo sepa tony y la novia estaban sin pareja quiero decir ya estaban separados de sus parejas el marido de ella lo dijo que aún estaban juntos cuando comenzó ella con tony ella lo conoció por instagram a tony porque a él le fascina las citas amorosas en badu pues tan cierto no es cuando evelyn estaba celebrando su disque aniversario de mes con tony se le escapó una historia donde colocaba la fecha 9 de mayo de 2021 y ade anunció su separación días después en ese mismo mes tengo la captura de la historia que la misma evelyn subió y luego borró por qué será eso es mentira ellos mintieron porque el ex de esa bichota vaga salió hablando acerca de su ruptura con la bichota y él dice que ella fue la que le fue infiel con el mantenido de tony porque según ella dice que ellos se enamoraron para en agosto y el ex de ella dice que ellos empezaron los problemas en octubre eso quiere decir que la infiel fue ella y eso ni de dudarlo se le mira a ella que es muy fácil muy bajera nada que ver con adamaris una mujer de mucha categoría y muy trabajadora mujer que lucha día a día para sacar adelante a su hija y no como esa bichota que anda dejando tirado a su pobre niño por andar con el toni no puedo robótico wow que barbaridad y como si fuera poco se ha puesto tanto en evidencia que anda tan desesperada por ganas de tirarle a evelyn que insinúa que todavía toni se encarga de ella que se encarga de su hogar de su casa como en un vídeo reciente donde pidió ayuda para solucionar algunas fallas en la piscina en la alberca porque él no le había dejado instrucciones cuando se fue en el vídeo escribió necesito un hombre que resuelva han sido días lluviosos en miami y necesito de un hombre para resolver todos los problemas en casa ya que tony no me dejó instrucciones y pone una carita así como loca como sacando la lengua usted la salida y cuántas mujeres por aquí como yo acompañada pues del vídeo que ustedes están viendo ahí donde ella va narrando cuáles son los problemas que tiene con la alberca contándole la situación y señalando pues a la persona que les hacen a favor de arreglar porque aclara muchas veces en el vídeo y dice yo voy a dejar que truco que es el esposo de mí mejor de una de mis mejores amigas que vaya y resuelve ese problema porque ustedes saben que pues bueno aquí ya no hay más nadie que no sea truco que me puede ayudar vale truco hay alguna de ustedes que sepa ustedes le quieren preguntar alguno de sus esposos para saber y que me puedan orientar para yo llamar a alguien y que me lo resuelva ustedes saben soy solita así que necesito ayuda para poder resolver estos problemas cuántas mujeres que están como yo que ya no tienen a quien les pueda ayudar para resolver estos problemas y tienen que buscar una solución la solución está a la madre pero sinceramente ama de casa desesperada parece estar dispuesta a hacer lo que sea para llamar la atención para causar lástima de tony y los fans creen que va por todo con todo por recuperar no pasó a la madre necesita hombre y ella lo dice a mí no 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 hay como se dice a no no hay necesidad que lo diga debilita voz así bien directo cuando se le nota sus comentarios sus insinuaciones pero mi opinión mi mi opinión como esta secreto a voces ya está sacó el cuerpo parece querer de vuelta a que según ella llama traidor y todo parece indicar que ganas no le faltan y más ahora que presume pues cuerpo ahora como dicen cuerpazo como hemos visto últimamente ha estado publicando imágenes de un foro que hizo donde se le ve cuerpazo se ve preciosa se ve renovada y esto para mí es como dar piquete de decir mira lo que te perdiste mira cómo estoy estoy más buena que nunca y con esas sus insinuaciones familia yo les digo que yo así lo tomo así lo percibo no sé ustedes cómo lo ven pero sinceramente si parece estar con ganas de recuperar lo perdido o hacer algo para para que por lo menos dar piquete a la novia y causar problemas a veces entre ellos para recordarle que todavía la ve y la ve por la hija que tienen en común ganas no le faltan y más ahora como les digo a la final con todo esto que estaba haciendo se ve tan mal esa es mi opinión mi opinión cuál es la tuya creen que todavía ama a tony opinan que todavía lo quieren recuperar creen que está desesperada por recuperarlo o lo que necesita ella es un hombre que no también no sea tony también no tiene ganas de tony pero si necesita uno ya que la tenga ocupada creen ustedes de que ya es tiempo que evelyn le responda de una manera más directa porque a ver lo que llevan lo único que hace es postar postear el comentarios de apoyo mensajes de amor para tony aclaraciones como los fans comentarios que le dejan los fans pero de ahí no pasa lo demás se ha aportado así como mera tranquilona así como relax pero a nada sinceramente más desesperada no se puede hacer ver secreto a voces como dice este amigo ya mí también encendida con mucho neón para comentar que le recomiendan a damari que luche por su amor que déjenme hacerles esta gran pregunta y bueno o que lo supere pero yo lo puede hacer esta encuesta en la sección de la comunidad voy a hacerle la pregunta otra vez me la pueden dejar aquí si quieren también creen ustedes que se vale quitarle el marido a la mujer que te quito o te bajo el marido se vale si se vuelve a repetir el ciclo es es válido que si una mujer te quita el marido verdad que yo para mi opinión mi opinión nadie le quita nadie a nada que no le pertenece si ese hombre se fue con otros porque nunca te pertenece para qué lo quieres pero en fin eso es mi opinión mi opinión pero crees tú que es válido que la que te robó el marido sea la amante del que fue tu marido tu esposo tu novio como ser marino vio amigo novio como te quito a mí a mí que un novio a mi no a mi cobio es válido que tú vengas luego y le robes el marido a la mujer esa que te robó a tu marido o sea el mismo marido o sea que o sea que el plato la chancla que aventaste porque estaba vieja estaba toda podrida o también la chancla la dejaste botada y se extravió y otra lo encontró es válido que tú vayas y le robes esa chancla a la otra o quiere recuperar tu chancla perdida que a mí serán puesto vamos a poner en la sección de la comunidad por favor ahí van a opinar de que me dicen ustedes si es válido ok y si eso no eso no suficiente chisme para usted de que digan pues a mí es válido el karma que te alcance que más carma que el que está recibiendo y nada de enterarte ahorita mismo más que aquí y y y y y y y y